Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas vinieron a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo pa' la tristeza hasta el cantante comienza me paran siempre en la calle mucha gente que comenta tú estás hecho siempre con hembras en fiesta y nadie pregunta si sufro o si lloro si tengo una pena que hiere muy hongo yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar yo soy el cantante más popular más popular donde quiera pero cuando el show se acaba soy un humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas con ratos amargos y con cosas buenas y con cosas buenas yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar